El Consejo de Participación Ciudadana, como lo mencioné, nace a partir de la Constitución del año 2008. Forma parte de la quinta función del Estado. Yo siempre menciono que deberíamos llamarla la primera función del Estado porque es la función de los ciudadanos. Con esto que le menciono, lo que quiero decir es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la casa de los ciudadanos y que es esa institución que permite articular un espacio entre la ciudadanía y las autoridades. Un espacio entre la ciudadanía y la administración pública. Nosotros tenemos en ese marco algunas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es aquella que tiene que ver con vincular a la ciudadanía con el proceso de la administración pública a través del denominado control social o de la participación. Es decir, tenemos muchos mecanismos que permiten a la ciudadanía vincularse de manera directa con la administración pública. Un ejemplo de ellos, las vedurías ciudadanas. A través de una veduría los ciudadanos pueden saber, por ejemplo, qué está haciendo su autoridad. Por ejemplo, qué está haciendo el alcalde. Si estamos construyendo, por ejemplo, un parque, una plaza, un puente y tenemos nosotros una necesidad de conocer de primera mano, de manera directa, cómo se desarrolla el mismo, cómo está el tema económico, los avances de la obra, etc. Cualquier circunstancia que encierre el ejercicio de esa administración pública podemos conformar una veduría ciudadana. ¿Y cómo la conformamos? Acudiendo al Consejo de Participación Ciudadana. Otra de las funciones que tenemos dentro del Consejo de Participación es, por ejemplo, la que tiene que ver con la investigación de casos de corrupción dentro de la administración pública. Entonces, si el ciudadano, aquí, por ejemplo, en Girón, conoce que existe un posible caso de corrupción en el campo de la administración pública, puede acudir al Consejo de Participación Ciudadana y presentar su denuncia. Y el Consejo es el que se encarga de realizar toda la investigación. Lo que hemos querido es, primero, desconcentrar y, segundo, hacer mucho más eficiente la investigación y, sobre todo, no cargarle esa responsabilidad al ciudadano, sino que sea el Consejo de Participación quien realice las investigaciones del caso. Si en un momento determinado existen indicios claros de que efectivamente existe un caso de corrupción, pues enviaremos a Fiscalía y, durante todo ese proceso, estará pendiente el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de Girón, desde noviembre hasta acá, no hemos tenido una presentación de una denuncia, no hay un caso específico. Si es que hubiese, tampoco podría mencionarles por la discreción que debe manejarse en la investigación, pero es justamente por esas nuevas circunstancias que nos encontramos informando a la ciudadanía de que tenemos una nueva normativa y, sobre todo, el Consejo de Participación está para apoyar a la ciudadanía. Uno de nuestros mecanismos es la utilización de la silla vacía en los consejos cantonales. Cuando no se da paso, por ejemplo, a los ciudadanos a la utilización, al uso de la silla vacía, que es un espacio de los ciudadanos en esos órganos colegiados, ahí sí acuden ante el Consejo de Participación Ciudadana, porque esa sí puede ser una causal para la destitución de la autoridad. Existen procedimientos que han venido desarrollándose para la rendición de cuentas. Yo aquí quiero informarle que la concepción de rendición de cuentas lo que tiene que ver es con esa vinculación estrecha, directa, entre el ciudadano y la autoridad, que va a permitir en un momento determinado esa retroalimentación entre lo que está haciendo la autoridad y lo que quieren los ciudadanos. Ese es el objetivo de la rendición de cuentas. Si algo está haciendo bien la autoridad, en la rendición de cuentas el ciudadano va a decir siga haciendo bien. Si algo no está bien, pues en esa rendición de cuentas, en esa retroalimentación, tiene que darse un proceso de rectificación. Ese es el fin último, que los ciudadanos vayan de la mano con la autoridad. Pero lastimosamente tengo que decirle que, como ha estado planteado normalmente la rendición de cuentas, el mecanismo que se ha estado manejando no ha sido tal vez el más idóneo. Por eso es que usted nos menciona, no tienen una concurrencia de la ciudadanía. En ese marco lo que estamos haciendo es trabajando en una metodología que nos permite efectivamente tener una verdadera rendición de cuentas y sobre todo alcanzar ese fin último, que existe esa retroalimentación y que la autoridad tenga, ¿no es cierto?, de la mano lo que quiere el ciudadano. Pero sí debo informarle también que una de las disposiciones que hemos dado en las diferentes delegaciones de las provincias es que acudamos constantemente a los diferentes cantones, parroquias, urbanas, rurales, etc., para que puedan tomar contacto con la ciudadanía y que puedan darles a conocer primero con lo que usted me preguntó inicialmente, qué es el consejo, cómo poderles aportar y que entendamos que es un espacio de la ciudadanía.